Oh, los rojos vienen. ¿En serio? Oye, no, mis catapultas están ahí. ¿Cuántos años le quedan a la maravilla? No inventes, aún no se ha construido. Silencio, por favor. Hay gente sensible aquí. Voy a mandar a más manos de obra para que la termine. Así en corto. Y primera derrota de los grises. Pero ya va la caballería. Ah, caray. No, ¿qué están haciendo? Yo no les ordené eso. Están catapultando. Otra vez les ordené catapultar. Y es que las lanzapiedras se tienen que montar y desmontar. Uy, brillante. No, ya entraron, ya entraron. ¿Ya están aquí? Ya, ya se cerró. Solo me destruyeron la mitad de las catapultas. No te inventes. Va, todos están en modo agresivo. Estos igual los pondré en agresivo. Oh, no, ya entraron. Ya, ya están aquí. Va, retirada, retírense. Pero espérate, ahorita que se mueva mi caballería va a saber lo que es bueno. ¿En serio? Va, mandaré a Monk. ¡No es! La guerra durante tres segundos. Fue horrible. ¿Muchas bajas? Algo así. Va, mandaré hasta catapulta. Ah, no, es que ahí hay tropas de Kira. ¡Muévanse! Yo, a mí me vale y estoy lanzando catapultas. No inventes. ¿Por qué tengo tropas aquí? Sí. Vayan para allá. Ya, ya está. Ya se niveló la situación. Está todo bajo control por el momento. Excelente. No, no salga. ¿Qué onda? Mi caballería no debe salir. Ah, buena idea, Kira. Buena idea. ¿Qué? Está haciendo esos cuarteles. Lo de la arquería y todo ahí en el pasillo. Es que ya se la sabe, eh. Sí, pues no. Nosotros qué sabemos. No sabemos nada. Solo sé que no sé nada. Necesita mantenimiento tu muralla. Pero es que no tengo gente, fíjate. Aunque no. Creo que no va a ser un pequeño problemón. Ah, no. Vienen los azules. Soy yo. A ver, los lanzapiedras los voy a poner atrás de la puta. Igual que las catapultas. Va, voy a hacer más tropas. Y las voy a armar. Mientras que Kira haga todo. Sí, sí, sí. Porque se ve que le gusta esto, ¿no? De lo contrario, nos pediría ayuda, ¿no? Así es. Posición de... Ah, por eso mis cosas nunca atacan. Porque es tan indefensiva. Belmaro. Ah, pues. Haberlo dicho antes. O sea que empieza lo chido ya, ahorita. Así es. Uf. Vamos a probar si somos dignos o no. Ya está la maravilla. No, mis caballos están volviendo locos. No vayan. No vayan. Bro, esto ya se salió de control. Necesito que fortalezcas la muralla, ¿no? Por favor, te lo encargo. Va, va, va. Va. La pelea más épica del mundo. No inventes. Mi computadora no está soportando un juego. No, no, es que te lo digo. Dices que Kira, mira cuánto está haciendo. Ah, no. Estamos perdiendo la batalla. En esa zona. No, es que... Mi computadora no, no, no puede. Está super lagueadísimo. Mi computadora no puede. Soy un cero. A la cero potencia. Hace calor y sol. Estúpido. O sea, ¿cómo va la construcción de la nueva muralla? Ah, te referías a eso. ¿A qué pensaste que iba a referir? O sea, hago una muralla que tape el pasillo otra vez. Ajá, ¿qué pensaste que estaba? Ah, pues mandar más unidades, más militares. Entonces, ¿ya valimos? No, no. ¿Y dónde construye la muralla? Lo que quedan afuera los castillos. ¿De ahí afuera? ¡Ander, ¿qué te va? Dejate ríes. Nos gracias, nos lo estamos perdiendo, hermano. Para mí sí lo es. Va, va, va. No todo está perdido. Bueno, sí. ¿Ya viste? Se parece a la película del amanecer de los muertos. Nosotros estamos en el centro comercial. No digas eso. Es que ya viste lo que está pasando. No, no quiero ver. ¿Dónde está el aldeano? No, gracias. Ya lo hice yo, hermano. Es que ya puse los cimientos. Aguántame. Por nada, dije. Ya están llegando. No, ya pasaron. Ya no hay nada que hacer. Ya pasaron. Ya morimos. Así de pasaron todo. ¿Por qué no pudiste hacer? Derribaron el castillo. ¿Mi castillo? ¿Ahorita? ¿Por qué no atacan mis catapultas? No te metes, tú. Allá estuvo. Te dije, te dije. ¿Cómo va esa maravilla? Te digo que ya está hecha, pero no hay conteo. ¿Cómo que ya está hecha, pero no hay conteo? O sea que no podemos ganar por maravilla. ¿Entonces? Te iba a decir que tú construyeras este monje si yo construyeras suicidas. Oh. Ah. Me quedé sin oro. Grandísimo eso. ¿Qué onda? Era el hijo del oro. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el SAT? Tal vez, tal vez. No quiero espantarte, pero Dios nos ha abandonado. Vaya del... Dios se ha pillado de nosotros. Y todo lo que les mandé a construir. Ya no me alcanzó. Viejo, no tengo nada. Solo tengo mucha madera y mucho alimento. No tienes dinero ni nada. Va, va. Tengo mucha... No, no, no. Esto no me sirve. No tengo oro. Comida y madera. Va, puedo hacer piqueros. Y a todo esto, ¿dónde está Kira? Creo que ya se fue. Oye. Kira se quedó sin ejercicio. Todo depende de nosotros. Solo, mírala, se está construyendo todo de nuevo. Es por eso que es mejor tener todo bien hecho desde un principio. ¿Sabes por qué juego este juego así? ¿Por qué? Por Halo Wars, sí es cierto. En Halo Wars a una vez que es que ahí funcionaba, pero aquí no. Pero... Oye, ya está construyendo cañoncitos. O sea que hay una mínima oportunidad. No, no hay nada. Ya me quedé sin madera, vio. Ahora solo tengo mucha comida. ¿Qué hago con esto? Es que esto tiene desventaja, ¿sabes? ¿Por qué? Sabes que estoy en desventaja. Porque tienes una maravilla que no sirve para nada. Y... No tienes oro tampoco. ¿Qué haré es rayarte? Se calmó un poco la situación. Pero están empezando a construir... Gracias a mis catapultas. ¿Ah, sí? Ah, gracias, creo. ¿Dónde están? No, todo fue por Kira. ¿Cuál todo fue por Kira, mis catapultas? Hicieron... ¿Los frenaron? Ah, y de deserrobar mis victorias, ¿eh? Es que... Enidiosos, ¿eh? Es que aquí está la evidencia. Aquí están sus cañones. Aquí al ladito. Pues los míos cayeron en combate. A ver. En teoría, si matamos a todos los aldeanos, también es gane, ¿no? Creo que no. La era del spam ha acabado. ¿Eh? La era del asedio ha iniciado. Tengo 20.000 puntos. ¿En serio? Sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Más ejército. ¿Por qué es lo único que puedo hacer? Pues tú y yo liberaremos una objetiva en conjunto. Es que mi ejército es de puros hostigadores de élite y piqueros. No, no, ni puedo hacer arietes, ni escorpiones. No. No. Y en mi escuela. Sí. Tampoco me conviene gastar. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Darko North está atacando. Traidora. Oye, sí, ¿qué onda? Ah, me quitó como de 10 unidades Está acabando su túnel ¿Otra vez? Así es Se va a decir que es pariente del Chapo Es pariente del Chapo La neta Ahí va, grande Kira Vamos a ver cuánto pueden hacer 42 unidades de las mías De las fuertes, de las asfixistas ¿Qué hicieron? Nada Destruyan, son maquinitas Quedan 5 en el campo de la talla Quedan 0 ¿No hay funciones de distracción? Ah, ya viste mi ejercitote Un ejercitote, a ver ¿Dónde están? No los veo, bro, creo que No los veo Pero si es un ejercitote ¿Dónde están? Ah, ya los vi Una catapulta ahí Y... Ya No, o sea que llegara Una catapulta enemiga Y boom Ahí va mi ejercitote también ¿Solamente son hombres encapuchados? Sí Son lo mejor de lo mejor que tenemos ahorita nosotros Bueno, otra vez, segunda oleada Son más de 60 de los mejores búlgaros que se tiene registro en la historia de México ¿Eh? ¿Qué dije? Y yo No sé Y yo Me ando mentalizando Me parece Acabo el cerebro Allá voy Steinlees Empujen Va, va, me toca, me toca, me toca Tienen un escorpión Pues te tocan Ahí te mando el onagre Solo pedí un poquito de ayuda ¿Crees que tengo el poder de ayudar? Sí Ah, están matando a mi monje Mataron a mi monje Bueno, este fue mi ejército que tardé como 20 mil... Como unos... ¿Qué? Unos 10 minutos en armar Ya valió ¿Te gustó? No Mira, voy a mandar a otros, ¿va? Yo creo que ya no se puede Algún genio construyó una puerta fortificada y no la terminó Por lo tanto ya no puedo pasar a nadie Como que empiezo a creer que Kira está por su cuenta ¿Por qué tengo un guerrillero de este lado? Cerró la puerta a ella, pero no podemos decirle nada No, no estamos en posición Yo sí me revelo y le ganamos Va No inventes, tengo 8 mil puntos y ustedes ya... Bueno, tú tienes 20 mil ¿Y por qué me remarcas? Tienes más que yo Tienes más que yo Ahí se me sonaba como que me estabas infravalorando No, pues que... Ahora te digo a ti No estoy en posición para hacer eso Así me gusta, así me gusta Eh, aquí pues somos aliados ¿Cuándo te conviene? Es que fuimos aliados desde el comienzo Incluso vamos perdiendo y seguimos siendo aliados Aunque no, tú eres como Italia Te vas a cambiar de barco en cualquier momento Ah, no, bro Digo, si supiera con qué botón se hace Aún así no lo haría Construyendo una maravilla Demuestras al mundo la superioridad de tu gimnasación Ah, pues guau, me impresionas Estamos decayendo ¿Por qué cayendo? Pues sí, este... Bueno, me sorprende que estamos durando tanto Más conmigo Y contra las guías Sí se puede, sí se puede Pero ya quiero acabar esto, la neta Yo ya me quería ir a dormir No era broma cuando decía que ya eran 10 horas de dormir Es que no hay ventes, no nos va a dejar pasar O sea Esto sí me está molestando un poquito, ¿sabes? Ya tengo un tumulto De tropas azules en la entrada Atoradas Pero ahí están ¿Por qué no puedo pasar? No, ahora su escorpión de Kira me estorba Eh, ya puedo pasar Es como si estuviera en esta llamada Eh, hola Hola Más vale que no estén No creo Creo que ya podemos pasar No, no podemos Bueno, ahí tengo lanceros Puedo, ¿no? Podrá ya Ok ¿No estás bloqueando la entrada? ¿Podrías pasar? Genio, tú estás bloqueando la entrada No, no, no Entonces todo este tiempo Bendito seas 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 Gracias.